Con la creación de las clínicas cardiometabólicas, la Caja de Seguro Social busca brindarle nuevo enfoque a la atención de los asegurados. La administración que pretende migrar contundentemente de los modelos centrados en la enfermedad a los modelos centrados en la salud, en la prevención y en el optimizar la salud de las personas a través de las prácticas de estilo de vida saludable. La doctora Mali Alzamora, Coordinadora Nacional de Medicina Familiar, indicó lo siguiente. Exactamente las clínicas cardiometabólicas buscan precisamente prevenir en la población en general avanzar a daños importantes a órganos, como son la parte renal y la afectación ya de otras enfermedades cardiovasculares, como son los eventos cerebrovasculares y los infartos cardíacos. Para el inicio del proyecto de las clínicas cardiometabólicas, los pilotos son las policlínicas ubicadas en el sector de Natá y la policlínica de San Francisco. La idea es precisamente vincular estas clínicas cardiometabólicas con lo que son los centros de bienestar, que están precisamente ubicados en regiones afines. Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social